¡Eso! ¡Sergio, el bailador! Los chicos no quieren bailar Están esperando cerca el bailador Tiene ganas de un borrach y un sabor Y les gusta como los huevos de dios ¡Y ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Serga el bailador! ¡Y en el cántico! ¡Serga el bailador! ¡Ya llegó! ¡Serga el bailador! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ya llegó! ¡Serga el bailador! ¡No tolar a ti me gusta más! ¡Ya llegó! ¡Serga el bailador! ¡Gracias! 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 Ciopla Sí le quiero Mi coche en un destino Esperando a mi linda chiquillo Estaba yo, mi tanto como siempre Muy contento de verte a mi niño En esas semanas dijo la señora Era su mamá Era su mamá Tiene cara de muy buena persona Pero de cambio, cuando te miro ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? ¿Cómo se ve que no conoces la moral? ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? Cara de champo y muchas cosas más ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? Lo que tengo que hacer, ponerse a trabajar ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? Déjame niña, que tiene que estudiar Pero seguro yo le contesté Quiero ser y canobla, quiero ser Pero señora, yo le contesté Quiero ser y canobla, quiero ser Bronco, gracias, gracias